Estamos llegando a fines del 2019 con mercado automotor bastante complicado en lo que hace a comercialización. Posiblemente estemos hablando a finales del 31 de diciembre de un año con cierre de ventas en aproximadamente unos 450.000 unidades. Comparado a lo que venía sucediendo años anteriores, es un mes bastante duro, bastante complicado en lo que hace a reactivación, imposible. Esperando de que podamos ver qué es lo que pasa para el año 2020. Un 2020 en el cual las concesionarias y las agencias tendrán que rever cuáles son las políticas comerciales que se vienen para ver cómo afrontan después de este año duro un mercado automotor que nos dé la posibilidad de acceder a mejores posibilidades. Hoy por hoy la mejor recomendación que puedo hacer es que el que tiene alguna pequeña intención de cambiar el vehículo o tiene dudas de hacer lo que lo haga. Hoy el auto cero kilómetros y el usado también, por qué no decirlo, el usado nuevo sobre todo, están en el mejor momento para cambiar, aunque no suene medio coherente lo que estoy diciendo, es así. Los descuentos, las bonificaciones que hay, las ofertas de crédito en algunas marcas y en algunos modelos en particular de tasas muy bajas, son la invitación perfecta para cambiar de vehículo. Hoy, hasta el fin de año creo que es el momento. Las noticias que han salido, mejor dicho, a la información ayer con respecto al proyecto de ley que se viene con la ley de emergencia en lo que hace específicamente al tema de automotores, y es una ley que escapa a la posibilidad de que podamos reactivar el mercado. Lamentablemente es así, el esquema de actualización de aranceles, de impuestos, es muy similar, muy parecido al que se hizo en el año 2014. En el año 2014, después de un año 2013 de muy buena venta, salió esta ley para vehículos de alta gama y lo frenó, lo paralizó al mercado automotor de manera brusca. Creo que esta ley, si es que se la aprueba así como ha sido enviada al Congreso, puede ocasionar una situación muy similar a esa. Lamentablemente venimos de un año muy duro y proyectamos un año más duro si puede salir la ley así como está el proyecto, como está planteado. No podemos aventurarnos a dar una idea clara sobre la situación porque la ley no la han tratado todavía y no se sabe bien cómo va a salir. Esperemos que sea lo menos traumática para el mercado automotor. El mercado automotor es uno de los tres pilares de reactivación económica. El mercado automotor es uno de los tres pilares de reactivación económica.